¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo eliminar el historial de compras de Google Play? Y para hacer esto posible, pues, les voy a enseñar algo muy fácil que tienen que hacer para que no se confundan y, pues, si siguen estos pasos, podrán hacerlo de una manera mucho más rápida y eficaz. Como ustedes saben, obviamente, Google Play Store puede que la estemos utilizando porque puede que encontremos ahí libros, música, independientemente del uso que ustedes quieran darle desde su iPhone. Porque, pues, en iPhone también tenemos nuestras opciones, pero, pues, vamos a explicarlos esto paso a paso. Para poder hacer esto, tenemos que acceder directamente hacia nuestro Gmail. Una vez mostrado esto, vamos a hacer clic en la parte superior derecha donde tenemos nuestra foto de perfil y luego vamos a darle clic en gestionar tu cuenta. Como podemos ver, nos encontramos en la cuenta de mi perfil y vamos a hacerle clic en la parte de datos y privacidad. Luego de ello, vamos a alisar casi todo hacia abajo y, pues, aquí, como podemos ver, tenemos la opción de descargar o eliminar tus datos. Luego de ello, pues, vamos a hacer la selección en eliminar un servicio de Google. Y al estar aquí, ya como les dije, tenemos que ingresar nuestra contraseña. Así que ingresamos nuestra contraseña y luego le damos a siguiente. Una vez hecho esto, como podemos ver, aquí ya se encuentra el servicio de Google. Como dice, las cuentas de Google ofrecerán muchos servicios. Algunos de ellos se pueden eliminar de tu cuenta de forma individual. Como pueden ver, tengo aquí la lista para poder descargar mis datos, en donde puede ser antes de eliminar el servicio, o, pues, simplemente aquí donde se encuentra la parte de YouTube o Gmail, la cual directamente va a ser conectada con la Play Store. Una vez que sea así, simplemente nosotros aplastamos aquí y, pues, una vez más, agregamos la contraseña y listo. Así es, nosotros podemos eliminar ese historial de compras que hemos hecho en Google Play Store. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Ha sido un placer ayudarles y hasta pronto.